Muy buenas a todos, bienvenidos a este super mega vídeo de compra semanal de supervivencia Lo voy a llamar así, ¿por qué? Pues porque he comprado los básicos para pasar parte de la semana Y como después ya va a ser nochebuena y todo eso, pues haremos una compra más específica navideña Con sus turrones, sus barretones, sus gambitas, ya sabéis, todas esas cositas tan ricas Pero sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse, que no veas cómo está la cosa Así que bueno, la compra de hoy es, ya os digo, básicos para pasar media semana, como mucho Y con eso la friolera de más de 100 euros, madre mía, de verdad, estaba sumándose en la caja los dineros Y digo yo, pero ¿cómo puede ser? Pero si no he llenado el carro aún, por Dios Por cierto, antes de nada, me había traído el pintalabios que me he pintado los labios antes de grabar el vídeo Y estaba pensando, es que se lo tengo que recomendar porque es muy bueno Es de Chiclam, o sea, cualquier tipo de labial de esta gama, así, en color negro Yo tengo este color, el 201 Retro Rose Ay, lo veis creo De verdad, o sea, es muy bueno Es como, es que te lo estás pintando y notas como... Es como terciopelo, de verdad O sea, no sé cómo, pero es una sensación como de terciopelo, súper rara Y encima dura un montón Es muy bueno este pintalabios, de verdad O sea, estoy impresionada porque es muy bueno Yo que soy tan fan de los pintalabios, es que me encanta esta gama de Chiclam Por cierto, tenéis mi código de descuento Si hicierais un pedido, familia Tuti15 Para todos los pedidos Sea maquillaje, sea ropa, sea cosas del hogar Familia Tuti15 Y tenéis un 15% de descuento Y dicho esto, me voy directa al vídeo de la compra que es lo que queréis ver Me voy Lo primero de todo, refrigerado y congelado Que he cogido Tres de queso rallado A ver, dejad en los comentarios Si vosotros vais colocando y limpiando a la vez Porque yo no puedo colocar cosas con alguna mejilla por ahí No, 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 no Decidme O vosotros ya os pilláis un día, una mañana, una tarde Para limpiar directamente toda la nevera Yo hago un poco de todo Es que aquí, con tanta recirculación de alimentos Tengo que hacer de todo Como somos tantos, siempre estamos metiendo y sacando alimentos Margarina Margarina que se me había acabado Otra vez, otra vez Otra vez me hacen lo de la vergüenza, ¿sabes? Lo de la vergüenza Aquí tenemos el fuete este, la longaniza Que viene abierto porque le he hecho el bocadillito pertinente a Cora De las compras La verdad es que ya os digo que se comen buen bocata Ahora buena mañana Después tenemos aquí Queso cheddar Yo lo pongo este queso Cuando hago carbonara Carbonara, se llama así carbonara Que me confundo siempre con la boloñesa Pues cuando hago carbonara Queda buenísimo El queso cheddar Entre la nata y todo Que le da un toque Que no veas A los niños les encanta He cogido estos muslitos de pollo Porque hoy no me daba la gana De ir al esclat O a la carnicera A la pescadería Normalmente voy al esclat Porque me es más rápido La verdad Y además Donde iba yo antes Están todas las calles cortadas Y yo me hago la pizza a un lío No sé si estará ya bien Pero al menos Digo mira tú Además ¿Sabéis qué pasa? Que en el esclat Que tenemos aquí en Cataluña Va muy bien Porque compro la carne En la carnicería Que la verdad Que sale muy bien Y el pescado me lo hacen ahí Así que Me parece ideal Pero hoy Digo hoy no me voy a pasar Hoy compro esto Que estos no tienen conservantes ni nada Estos pollo 100% No es lo típico del envasado Que a veces lleva cosas Y lo voy a meter En la freidora de aire Con unos cuantos garbantos Que tengo ahí en remojo En remojo No sé si veis La olla esta Esta olla tiene garbantos Y mira que buena comida Unos garbancitos Con un poquito de pollo Así que queda rustedito En la freidora de aire Y mira Ya tienes una comida ¿Sabes? Así que He cogido Yogurt bifidus Que yo me he hecho Un chorreón de miel Con unos cuantos cacahuetes Y buenísimo La verdad Por cierto Fijaros Ayer Hice No se ve ahí Hice una Un estofado Buenísimo Madre mía Que bueno me sale El estofado Los niños no paran De decir Ay que bueno Ay que bueno Ay que bueno Yo siempre enseñando Mis restos Ay 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 Se me cae encima esto Por dios Socorro Si es que no 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 me he organizado Hoy Todo hay que decirlo Hoy no me he organizado Por cierto Que me decís De mi nuevo look ¿Eh? Me decís De mi nuevo look Que aquí es la primera vez Que os lo enseño Ay a mí me encanta La verdad Me ha gustado mucho El camión A ver Como hago yo esto El tetris De los restos Fijaros que claro Se ha espojado ahora Pero me quedo de bueno Con rape Metí la bolsa entera La bolsa entera de rape Que la verdad Que viene bastante Lo corto por la mitad El rape Y la bolsa entera de rape Que te viene en el mercadona Mira Muy rápido Vale Os lo digo rápido Rapidísimo Un estofado rápido Cortáis Así que veréis La cabeza entera de ajos A rodajitas Los ofréis todo Con un poquito de aceite De oliva del bueno Los ofréis todo Ponéis ahí bien de pimentón dulce Bien sofritito 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 Después ponéis El rape La bolsa esa Que te viene en el mercadona Cortado por la mitad O en tres trozos Y lo echáis también Y todo lo rehogáis Ti, 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 ti Cuando ya tenéis Un poquito rehogadito Echáis El fumet del mercadona Ese de la botella de cristal Que hierva todo bien Chu, 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 chu Y luego echáis Patata Cortada Bueno A trocitos Que van en la boca Vaya Lo dejáis unos cinco minutos Más o menos Y cuando ya está la patata Un poquito Ya que le ha dado La ebullición Echáis El fideu Hay hecho los fideos Esos que son así ¿Cómo se llama? De fideu ¿No se llaman? Los fideos Esos que tienen un agujero dentro Están así curvados Le he hecho Le he hecho Pues Tres cuartos de bolsa Media bolsa Una bolsa Según lo que vaya a hacer la cantidad Y luego vas añadiendo Un poquito de agua De la misma botella Que te viene de cristal Del fumet La vas rellenando Para acabar de soltar Todo el juguito Le echáis sal al gusto Y ya está Y cuando ya esté hecha la pasta Ya lo tienes Y lo tienes rápido Y riquísimo Uy la nevera Yogur natural Ya veis que No sé Yo pienso que es bastante rápido De hacer Sencillo Está bueno Es sano Y están comiendo Los niños están comiendo Un pescado Que es saludable Otro de yogur de caña He cogido dos Y pienso que no sé Es un plato rápido Que está bueno Y lo apañas en un momento Queso fresco No sé Yo pienso que el pescado Es muy importante comer Por eso siempre Intento que los niños Coman bastante pescado Porque creo que Es bueno Aportan Mucha proteína saludable Omega 3 Y pienso que es bueno Para el crecimiento ¿No? Para el colágeno Para todo O sea En general A queso azul Que ya voy Ya voy Nevera Queso azul Roy es adicto Al queso azul Y yo también Yo me lo he hecho La verdura Hace bocata Bueno Riquísimo Salami Yo voy diciendo Recetas así rápidas Porque me habéis dicho Que os gusta En los comentarios Me habéis dicho Sí, sí Sandra Vesnos diciendo Recetas así rápidas Como tú haces Así sanas y rápidas Que nos gusta Pues yo por eso voy Os voy diciendo Brócoli Dos He cogido Una grande De merluza Queso tierno De este Por cierto El wrap Yo lo que hago Es que lo descongelo Un poco A ver si lo tengo En el congelado Y lo quiero hacer rápido Le echo un poquito De agua así Fría Pero no súper fría No caliente Porque si no lo cocinas Se acaba cocinando un poco Un poquito así Templadita Y le saco Las espinas Que tiene por encima Y por debajo Porque es que si no Comiéndotelo en el estofado Está No mola Encontrarte ahí Es espina Entonces le saco todo Lo saco así Y lo recorto Lo digo como dato Así A tener en cuenta Jamón De este Bueno Hoy porque Iba con prisas y tal Pero una Besoadicta Nos dijo Que miráramos De comprar el jamón Que cortan ahí En el Mercadona ¿A cuánto sale? Porque yo he estado mirando Y tampoco O sea lo he mirado así De pasada Y digo Madre mía No sé No lo he sabido mirar Sinceramente ¿Cuál compras tú? Manifiestate ¿Qué tipo? Porque había muchos Yo me he hecho la picha Un lío de verdad Da igual Queso abarti Al final acabaremos Comprando un jamón Tres de queso abarti Es que yo O sea Sinceramente No me gusta Tener una pata De jamón En la cocina Yo no como carne Y no me gusta Tener ahí Yo lo veo Como un cadáver Ahí Perdonadme Pero es que Mi visión es esa ¿Sabes? Y me da angustia Me da angustia Tener una pata De jamón En la Una pata ahí Del animal Es que no sé Me angustia Sinceramente Prefiero tenerla Ahí en la nevera Embasada Y quitármelo De la cabeza Es verdad Que los pescados También Es verdad Es verdad Pero bueno Es mi forma de verlo Todo es respetable Por eso yo sigo Comprando carne Para los míos Porque cada uno Toma sus decisiones En este sentido Lechuga De esta Que estos cogollos Para mí Es más fácil Para mí Porque yo Cojo uno Lo parto A cuatro trotosos Y le echo un poco De romesco Salsa romesco Con sal Madre mía Que bueno Está buenísimo Me encanta He cogido manzana espuja Que mira Ya he probado una La verdad que muy buenas Muy buenas Habían de las otras Pero he cogido esta vez De bolsa Pero muy buenas Me han sorprendido Porque a la vista Tampoco ¿Sabes? A la vista Dicen Uy Hay algunas que están verdes Y tal Pero no están jugosas Están bien No están mal Lo he cogido Bastante mandarinas Que aquí Es que triunfan mucho Aquí les encantan Las mandarinas Se las comen Que vamos Y yo Pues contenta Porque Es muy bueno Tomate Mira ya he aborrecido El otro Y yo supongo Que quedará Ya os diré Porque es verdad Que el otro En la freidora de aire Queda muy bien Pero mira Hoy me ha dado Por comprar este Estaba igual de precio A dos Dos veintinueve Si no me equivoco El kilo Y he cogido este Que huele Que no veas Para ensaladitas Y tal Lo que pasa es que Claro Este a la plancha Es que no es lo mismo No es lo mismo que este Este es la freidora de aire Es que queda de verdad Como el tomate rosa A ver No es lo mismo Pero bueno Da el pego Es que el tomate rosa Madre mía Es muy pijo El tomate rosa Es caro Es muy caro Es muy caro Y tal y como están las cosas De cara No nos vamos a salir De la lista La compra Berenjena Que he comprado Muchas berenjenas He comprado bastante Que hermosas Porque Roy Le dijo ayer a Cristian Papá A ver si haces una tortilla De berenjena A Roy Es que le encantan Las berenjenas Y Roy Es como yo Disfruta comiendo Y dice Cristian Ay pues mira Pues si Le digo yo Bueno pues ya Compraré especialmente Porque claro No había suficiente Para hacer Y Hizo tortilla De calabacín Que hizo una Pues que así Yo no sé Como le he dado la vuelta De verdad Y bueno Pues digo yo Compro berenjenas Para que hagan la tortilla Que está muy rica Estas bananas Que como ya tengo ahí Que por ahí se asoman Digo voy a ponerlas En la nevera Que así Aguantan bien Y no me hacen asco Champiñones Me gusta tener en recámara Que la banana Va muy bien Y Aporta Aporta potasio Después Tenemos El pan Yo lo guardo todo Veis En bolsas específicas La bolsa del pan Que tengo Barra de pan Ahí hemos tenido Un ratón El de aceite Es que está muy bueno El de aceite Y luego Tres de molde Tres de pan de molde Aquí tenemos pañuelos Me había quedado Sin pañuelos ¿Vosotros no lo podéis creer? Que vamos con el papel Del váter Madre mía De verdad Que lo odio Cuando pasa eso No puedo Me angustia Con el papel Del váter Por la casa Que horror Es que nosotros Usamos los pañuelos Como de servilleta He comprado tres Que uno ya lo dejaré aquí Otro en la mesa Y otro En recámara Yo es que ya os digo Para mí es mucho más cómodo Porque los niños Cogen uno Se limpian la boca Y es que cuando íbamos Con servilletas Coge una servilleta Súper grande Y ese pedazo de papel A la basura Por haberse hecho así ¿Sabes? Y digo Que desperdicio Se me ocurrió El tema de los pañuelos Y muchos besos adictos Han tomado la misma iniciativa Y así pues Se aprovecha mejor Huevos Este que es muy bueno Para limpiar el váter Deja un olor muy bueno Y limpia muy bien El spa Bueno Para ropa blanca Que me había quedado sin Eso sí Como me había quedado sin Pues estaba poniéndole El spray con jabón Para Bueno Sirve para todos Universal ¿No lo tengo aquí? Aquí no lo tengo Pues el de Con lejía y jabón Jabonosa Lejía y jabonosa De spray Del mercado No estaba echando eso Ayer que hice una lavadora De blanco Y yo Jolín No tenía nada La quería hacer ya Y he hecho eso Y se quedó bien Pero bueno Como eso no hay nada A ver Eso está claro Ostia Que bueno Un montón de gente Estáis haciendo El truco De ponerle en la lavadora La gel de la ropa Normal Que no hace falta Gasarte en un dineral Que con el más sencillo vale Y luego le echas un buen chorreón A ver Sin pasarte Que eso hace mucho efecto De fiery O el frega platos Que tengas Del bosque verde A lo que tengas Le echas un chorreóncito Acompañado de eso Luego el suavizante de la ropa Y te queda la ropa Que lo flipas Sobre todo Para los que tenéis niños Es que es milagroso Yo desde siempre El fiery O el lavavajillas Que tengáis De ese verde Es lo mejor Para la ropa Para quitar manchas Para acabar de De limpiar bien Es que es lo mejor Tiene un poder De limpieza Increíble Pues un montón de gente Me estáis escribiendo En Instagram ¡Jolín de Sandra! Que lo estoy haciendo Y es increíble Que tengo una niña Que va al parque Que no sé Que se enguerra un montón Y me está funcionando mucho Y estoy ahorrando En jabón de la ropa Vale la pena Porque eso es Concentrado Concentrado Patatas Los otros Las de 3 kilos Como siempre Que nos gustaban No sé por qué Nos gustaban Creemos que mejor No sé Salen más buenas Las patatas Luego he cogido Pasta De Hélices Macarrones Y arroz Y arroz largo He cogido sal Que ya mismo Se nos acaba Yo tengo una duda Me quedaba antes pensando Tenía delante sal De esta Sal fina Que es sal marina Pone Y luego tenía sal Fina Yodada Y también ponía sal marina ¿Cuál es mejor? Decídmelo Dejádmelo en los comentarios Qué diferencia hay Claro Tendrá yodo Pero claro Es bueno tomar No sé El yodo también está en los alimentos No sé No sé Tampoco será Bueno un exceso de yodo No sé Explicadme quien sepa Aceite de girasol 2,40 Bueno Ha bajado un poco ¿No? ¿Dónde estaba? 3 euros Recuerdo No sé No sé No sé Gel de baño Que calidad precio Es el mejor Para comprar O sea una marca Para comprar marca Y calidad precio Creo que es el mejor El formato este ahorro De Natural Honey Vendilla de avena Que he cogido un pack Miel de flores 2 A ver Guardaré de abajo Esto que ya nos faltaba Madre mía Qué rico 100% cacahuete Ah Qué bueno el crunch El crunch 3 euratos 3,10 Creo que vale Es que es 3,10 Pero está muy bueno Y es sano Es 100% cacahuete O sea Es caro Pero es bueno Es saludable ¿Sabes? Y te Te sacia Es saciante Es saludable Pues yo pienso que bueno O sea es una buena inversión También ¿Sabes? Como alimentación Como alimento Ajo en polvo Perejil Atún Que madre mía Hoy me he fijado el atún A precio de oro Tío 4 euros Esto 4 euros Y encima que es Claro al natural O sea Súper caro 4 euros Tío Tomate Ya casi me sé los precios De todo Qué fuerte Es que yo que antes Ni los miraba Y ahora me fijo más Y digo Madre mía Que es que robo Crema de cacao Va que les he comprado Que hacía ya Hacía ya dos semanas Que no compraba Digo Vale Compro ya crema de cacao Que se han comportado Hasta me lo han sabido Racionar Es que ponen Lleva unos días Que se ponían montados En el bocata Y no duraba nada Digo Que esto no es sano Esto no es una cosa Que podáis abusar No es sano La crema de cacao Y bueno Y eso Y entonces pues Ahora ya lo racionan más Vieron que estuve unos días Sin comprar Estuvimos Y pues como el cola de cacao Pues intentamos No abusar tanto Y que se pongan otras cosas Que se hagan un bocata De queso Que se hagan un bocata Con crunch de ese Con los cacahuetes En fin Pues otros Otros tipos de O jamón dulce De la charcutería Que tengan otras alternativas Que no solo sea bocata No osía Pues si no al final Tú Chicles de estos Que me he viciado Me he viciado O sea Por mucho que pase el tiempo Sigue estando picantito Y me encanta De verdad O sea Me encanta el chicle este Sobre todo para evitar Que yo me pongo ansiosa No sé por qué Es como que Quedarme y quedarme Tanto rato Me da ansiedad Y el chicle Pues me va muy bien Cacahuete 0% sal Salen buenísimos Estos cacahuetes Muy muy buenos Es que de verdad Que Insisto en que Los frutos secos Del Mercadona Son muy buenos Porque he probado De otros sitios Y no lo siento tan bueno La verdad Es que La calidad Tú al final La acabas pagando Bolsas de basura ¿Qué pensáis vosotros? O sea ¿Creéis que Mercadona Es mejor calidad Que por ejemplo Aldi Lide? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? Yo es que La verdad lo pienso Que realmente Pienso que sí Que es más calidad No sé O a lo mejor Es que ya esté acostumbrada A sus productos No sé Nata ligera Para cocinar Suavizante azul El concentrado este Y este potente Limpiador Poder de limpieza Suciedad Difícil Para cal Y óxido Bueno para el baño Para limpiar el baño El pequeño El de microcemento no Porque ese es más delicado Pero para el otro sí Y bueno ya está Ya he acabado con todo Ya he enseñado toda la compra Os mando un beso enorme Feliz Navidad Espero que estéis disfrutando De estos días Lo importante Ya sabéis que es el amor El estar juntos En la salud Y eso Y el cariño Y el calor familiar O con amigos Lo que sea Lo importante Es la buena compañía De quien sea Pero que te aporte bien Así que bueno Sed felices Ya sabéis que me ayudáis mucho Con un super like Suscribiéndose al canal Comentando Compartiendo En fin ya sabéis Os mando un beso enorme Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós